¿Qué es un proyecto que se desarrolla a partir del SENA Emprende Rural? Y entonces es la posibilidad que tienen campesinos y campesinas de que sus productos, de que su labor en el campo les sea reconocida. Y bueno, qué bien que se estén distribuyendo sus productos en un centro comercial como este. Para Moldaza Buenavista es una felicidad enorme poder que tengamos ya la primera isla, el primer módulo con el SENA, con estos siete emprendedores que desde el inicio del proyecto de nuestro emprendimiento con ellos empezamos en un local improvisado para que ellos empezaran a hacer sus ventas. Hoy logramos tener un módulo en un sitio muy importante del centro comercial para que desarrollen todas las ventas y puedan irles muy bien en todo el proceso comercial que tienen en sus negocios. Una felicidad que uno le da, ve materializado algo que en la vida de pronto nunca me imaginé. La verdad es que nunca me imaginé llegar hasta donde estoy ahora.